Tengo un tema en el inaugurado que se llama América Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dolando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es selva Hoy encontré lugar Para los ojos en esta nueva tierra América América Un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el ECE Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a ver Y escucha el viento Que me trae con su canción Una casa de amor Como un lamento Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un jambor En las praderas Danza de guerra y paz De un nuevo pueblo que se arrojó sus caderas América 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 Un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el ECE Pensó en América 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 Un inmenso jardín Eso es América Eso es América Cuando Dios hizo el ECE Pensó en América Pensó en América 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 Estaba Un inmenso jardín Ára 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 ¡Gracias!